hola hola mis queridos seguidores de notifarándula bienvenidos a este tu canal preferido de farándula colombiana le pides matrimonio a la presentadora elianis garrido durante el programa en vivo sí señores aprovechando que tenía un vestido blanco sus compañeros de trabajo fueron testigos de esta inesperada situación este jueves los televidentes del programa de farándula lo sé todo fueron testigos de un hecho romántico y gracioso pero también con él como lo calificaron algunos en redes sociales aprovechando el atuendo que tenía la presentadora elianis garrido sus compañeros decidieron hacerle una pequeña broma que hizo en barranquilla pasar a colores durante el programa que se transmite en vivo aunque el atuendo de garrido no fue muy aplaudido en redes sociales pues algunos internautas aseguraron que parecía vestida por su peor enemigo a sus compañeros de set les pareció el vestido perfecto para una propuesta de matrimonio garrido tenía un vestido blanco que parecía un conjunto de un top y una mini falda pero encima llevaba una tela traslucida que lo complementaba como hombre no mis amores esta mujer llegó con un hermoso vestido blanco y uno de nuestros compañeros pedrito al verla así ha decidido proponerle matrimonio la compañera delianis se dirigió hacia detrás de una de las cámaras y trajo al suso dicho para que se acercara a garrido y cumpliera con su propósito mientras tanto ariel osorio el otro presentador del programa de chismes aseguró que la verdad era que nuestro equipo técnico al ver a elianis vestida de blanco se ha solidarizado para no dejarla vestida y alborotada al ver la situación la barranquilla empezó a reírse mientras el hombre se acercó y le propuso el respectivo anillo que aunque era muy grande para la presentadora combinaba con su atuendo los compañeros de elianis se dieron cuenta de la falta de diamantes en el anillo y pedrito dijo que después le agregaba la gran roca a lo que la presentadora dijo que lo que importaba era la intención el vídeo fue replicado en su cuenta oficial de instagram del programa recibió muchas interacciones la mayoría entre risas y la desilusión pues al parecer varios seguidores cayeron en la broma y pensaron que el novio de la presentadora le iba a pedir matrimonio en vivo y en directo pensé que el negro bello le iba a pedir que se casaran eso es un mensaje subliminal para que el novio le pida la mano más bien como haciéndome mofa porque el novio no le ha dado el anillo yo creo que hasta ella pensó que era andy fueron algunas de las reacciones que la broma cruel provocó en los seguidores del programa a quien hace referencia a los seguidores de la barranquillera es el músico y actor andy caicedo quien está saliendo con la presentadora ya hace varios tiempo varios seguidores creen que la broma de sus compañeros más bien fue una indirecta muy directa para que se decida a proponerle matrimonio a su pareja se sabe que carrido y caicedo han estado distanciados a causa de esta pandemia pues ella tiene que permanecer en bogotá para cumplir sus obligaciones con el programa mientras él está constante movimiento por su carrera y pasa la mayor parte de su vida en la costa caribe colombiana sin embargo la presentadora ha confirmado que está enamorada que por ahora sólo están distanciados físicamente déjame saber todos sus comentarios con respecto a este tema suscríbete ya a mi canal sólo toca la campana para que todos los días youtube te reconozca y te envíen las notificaciones de las nuevas noticias que publicó en mis redes